Presta mucha atención a este experimento social ya que te dejará una de las mejores lecciones de vida para vivir en una sociedad más próspera y justa para todos. La dinámica trata de que estas personas que están aquí sentadas se les darán unas pelotas las cuales tienen que encestar en esta cubeta que está hasta el frente y por cada una que encesten se les darán 5 pesos. Como podrás ver la persona que está hasta adelante tiene más probabilidades de encestar que la persona que se encuentra hasta atrás. Además la persona que está hasta adelante se le iban a dar pelotas ilimitadas, también se le dijo que puede levantarse y hacer lo que ella quiera dentro de este juego. A la segunda persona se le dieron solo 3 pelotas, a la tercera persona se le dieron solo 2 pelotas y además se le vendaron los ojos. A la cuarta persona se le dieron 2 pelotas y además se le taparon las orejas para que así no pudiera escuchar las instrucciones que yo le iba a dar más adelante. La quinta persona tenía las instrucciones de que no podía usar las manos para encestar y la última persona simplemente no se le dieron pelotas. Como puedes ver en este juego no todos tienen las mismas oportunidades y no es igual de justo para todos. Conforme fue pasando el juego claramente la persona que estaba hasta adelante encestó todas las pelotas y se llevó 120 pesos. La segunda persona solo anotó 2 pelotas. La siguiente persona como no podía ver pues claramente no pudo encestar ni una sola pelota. La cuarta persona yo le di las instrucciones de que podía pararse, acercarse a la cubeta y encestar, pero como no me escuchaba nunca entendió las instrucciones. La quinta persona por más que intentó y hizo su mejor esfuerzo, pues para ella fue imposible que encestara sin usar sus manos. La otra persona que es la última pues simplemente fue invisible como si no hubiera jugado. Al terminar el juego les expliqué de qué trataba todo esto. Esta es una simulación de la vida, simplemente hay algunas personas que a veces la vida los puso hasta adelante y otros que están hasta atrás. La chica que está hasta adelante representa a una persona que nació dentro de una familia económicamente muy bien acomodada, que por lo mismo va a tener muchas más facilidades. La segunda persona representa a una clase media, la cual va a tener facilidades pero no tanto como la persona que se encuentra delante de ella. La tercera persona representa a una persona con discapacidad visual. La cuarta persona representa a una persona con una discapacidad auditiva. Tristemente, como no pudo escuchar las instrucciones, no pudo llegar a encestar ninguna pelota. La quinta persona representa a una persona con una discapacidad motriz. Y la sexta persona representa a una persona que nació en situación de calle. Puedes llamarlo suerte, destino o como tú prefieras. Pero al igual que en este juego así pasa en la vida. Hay gente que simplemente nace con muchas más oportunidades que otras. Y no quiere decir que la persona que está hasta adelante sea mejor o peor que la persona que está hasta atrás. Simplemente les tocaron circunstancias distintas. Recuerda que al inicio de este experimento le mencioné a la persona que estaba hasta adelante que podía pararse, ir, venir y hacer lo que quisiera ya que tenía más oportunidades que todos. Este experimento lo realizamos durante varios minutos con distintas personas y solo a una se le ocurrió hacer lo que verán a continuación. Al ver que tenía más beneficios decidió usarlos en pro de los demás. Empezó ayudando al de atrás de él, después tomó una de las pelotas de la persona invidente y la encestó por ella. Se acercó con el chico que no oía nada, le facilitó mucho a la persona que no podía usar sus brazos y le dio pelotas al que no tenía. Imagina qué diferente sería el país si desde chico se nos enseñara a pensar por un momento en los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Cuántas posibilidades y oportunidades podríamos crear para la gente que nació con menos oportunidades que nosotros? Gracias. Gracias.